Bueno, seguimos destacando y dando apoyo a estas empresarias, a estas mujeres luchadoras como es nuestra querida Alejandra, que llevan una lucha constante y además ahora en estos tiempos, pues también hay que destacar los beneficios que aporta su empresa, porque tiene, bueno, un centro hiperbárico que ahora, bueno, ya es noticia, ¿no?, que cómo uno puede recuperarse de las secuelas después de haber tenido el COVID. Así que esto nos aporta ese oxígeno para los pulmones para que restaurarlo, ¿no? Me parece genial cómo está llevando la empresa una mujer desde primera hora que has apostado por esta empresa y con altibajos como todo, pero ahí sigues adelante, ¿no?, Alejandra, ¿qué tal? Sí, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta y, bueno, un año más celebrando el Día de la Mujer, pero yo creo que el Día de la Mujer es todos los días. Lo que pasa es que ahora tenemos como un día más especial, ¿no?, pero yo creo que hay que celebrarlo como mujeres todos los días, pues somos madres, empresarias, amigas, mujeres, en fin. Cuéntame, recibe un poco cómo fue la idea de montar tu empresa, vamos a contarte, espectadores, qué beneficio nos aporta y el porqué montaste en este cobre. Bueno, mi clínica nació porque mi marido le dio un infarto hace ocho años y le faltó oxígeno y riego sanguíneo, entonces, bueno, investigando, di con la medicina hiperbárica. Llevamos ya, justo ahora en marzo hacemos siete años, estoy muy contenta, sí, como tú dices, no han sido años muy difíciles para educar a la gente o que la gente sepa los beneficios de la medicina hiperbárica, que entonces hemos hecho congresos, hemos hecho, vamos a muchas asociaciones con el médico, damos conferencias, voy visitando clínicas privadas, médicos y gente en general, ¿no?, porque también sirve para bienestar general. Bueno, si vamos, hablamos de temas de actualidad, ahora lo que es la cámara hiperbárica, está ahora muy de moda porque había personas que ni la conocían, pero sí que hay doctores que recomiendan para una persona que haya estado afectada del COVID para reactivar un poquito lo que son los pulmones y tal, que se ven unas sesiones de oxígeno, porque es lo que hace, ¿no?, cuéntanos un poquito, ¿qué tú eres la que sabe del tema? Bueno, el tema post-COVID en todos los países, tanto en Estados Unidos, en Rusia y en muchos países donde la medicina hiperbárica está más conocida, lo están utilizando incluso pacientes para no entubarlos, ¿no?, o sea, pacientes críticos, pero bueno, nosotros estamos tratando pacientes post-COVID, jóvenes, gente adulta y gente mayor también, así es que, bueno, vienen normalmente, les ha dado una insuficiencia, ¿sabes?, a nivel de pulmones, que no pueden respirar, con saturación de oxígeno muy baja y lo que estamos consiguiendo es esa saturación de oxígeno y esa inflamación de los pulmones, bajarlo y tener una mejor calidad de vida, ¿no? Teníamos un paciente hace poco que entró que no podía ni caminar y ahora, pues, se ha dado 6 o 7 y está súper contenta, Alejana, muchas gracias, le hemos estado atendiendo los fines de semana y la verdad que muy, muy, muy contenta, muy agradecida a la vida, a mis pacientes, a la gente que cada día me va conociendo y me va a recomendar. A vosotros, que sois los medios de comunicación tan importantes. Hemos probado y yo, bueno, no tenía ninguna dolencia cuando hice una sesión en la cámara hiperbárica, pero sí que cuando me dijiste que era bueno también para el colágeno y ya tiene unos añitos y digo, bueno, tengo que darme más, ¿eh?, porque van pasando los años y queremos estar perfectas porque cada vez somos más longevos y también nos ayuda a muchas cosas. Sí, bueno, recién salió un estudio científico de unos médicos israelitas que han sacado, han medido los telómeros, que son la parte final de los cromosomas y han comprobado que con 30 sesiones han crecido, por lo tanto, la edad biológica tuya puede bajar, puede estar entre 10-15 años menos, gracias a la oxigenación hiperbárica. Así es que ya hay un estudio científico, aunque nosotros lo llevamos tratando desde hace 7 años, del 70% de mis pacientes son bienestar general, antienvejecimiento, estrés, cansancio. ¿Puedes decir si sigue la página o algo? Porque esto, claro, hay que pedir cita, porque tiene que ver el doctor primero, ver lo que necesita, cuántas sesiones, entonces para la persona que quiera más información. Sí, bueno, pueden llamar al teléfono 663-418-023 o en nuestra página web que es clínica medicina hiperbárica estepona.com. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Sin querer, nos vemos mucho. Bueno, una cosita que se me olvidaba, pues este año que estamos de aniversario este mes, estamos ahora con unas ofertas especiales, son tres sesiones, 399 euros. Es al costo, pero me gustaría, bueno, todos los años lo saco y me gustaría, pues por el aniversario de nuestra clínica, estamos felices, 7 años, pues seguir con esta oferta especial. Gracias. 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 Gracias por ver el video.